Buen día Buen día, acá estamos Que grande De nuevo acá Después de la pandemia nos encontramos en el mismo lugar Nos vamos para allá Nos vamos al Mario Ardito hoy para climatar Muy lindo está el refug Hermoso Todo listo Como anda la banda Vamos para allá Ya en mitad de camino Vamos allá abajo Hola amigos de Youtube Bueno, no nos falta mucho Miren Ya decimos todo eso pero Vamos para el Col Nos queda la rampa de subida Y Ya casi lo tenemos Este es el filo final Abajo de la ruta El otro lado El otro lado la quebrada de vacas Hermoso Y allá Se ve la cruz Llegamos Cumbre Cumbre del Mario Ardito Espectacular ¿Querés saber que se siente? Bueno Vení entonces Que grande Mirá esto Muy bueno Muy bueno Vamos a ver querido Vamos a ver Felicidades Pero este hoy No tiene no El lugar que estamos Mirá Bien Bien ahí Por dios Que buena montaña Si 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 Ya sacamos de acá Nialeñas ¿El que? Si Un globo de fondo Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Si como está Quédate ahí Los penitentes Ahí como está recién No sabes Bueno Tenemos el visera El obispo El silen No